muy buenas seguimos con inmortal un chain en el bosque donde después de mandar unos cuantos enemigos y farmear un poco no he conseguido nada reseñable de armas me han soltado por aquí la carabina estiada creo que fue lo que me habían soltado si eso fue lo que me habían soltado el demoledor de meridian bueno me ha soltado algo también meramente chulo un demoledor es un lanzagranadas no lo había probado ni lo había visto pero es de nivel 1 con lo cual nos da la sensación de que no va a ser muy muy bueno en pistolas creo que no teníamos nada interesante lo único que me han soltado y que desmontado fue una aguja de bárbaro creo que era una aguja de bárbaro pero era de nivel 2 a lo mejor era un rifle aquí y un arma cuerpo a cuerpo que creo que era un gladio de la legión si un gladio de la legión aparte de eso creo que unos cuantos componentes básicos y como podéis ver tengo he conseguido unos ocho componentes básicos a base de farmear esta zona pero nada más interesante con lo que vamos a poner un nivel más de sutileza por aquí y mira me va para otro nivel creo si me va para otro nivel que creo que lo voy a dejar en intuición me molesta si seguís ahí muy bien estamos listos para seguir avanzando la parte anterior estuvimos explorando esa parte del río que parece un pantanito y parece que todos los desarrolladores de los videojuegos tienen por obligación se hacen un pantano hacer lo más insufrible posible y tengo la teoría de que cuando llegamos aquí podemos saltarnos todo ese pantano si bajamos hasta aquí si se sobrevive a la caída se puede hacer recordáis todo lo que hice del pantano no es necesario puedes saltar pero totalmente bajar ahí si tienes suficiente vida al arbolito subir las escaleras y desde aquí bajar las escaleras del atajo bueno saberlo buenas horas pero si es ya la primera vez que bajé el atajo mientras está dando vueltas aquí farmeando dije eso está demasiado cerquita y bien encaminado hacia el sitio al que tengo que ir como para no probar si funciona y si funciona más dos pequeños altamontes genial precisamente quería evitar ir por ahí porque eso se despiertan pero bueno como me ha soltado un componente básico o bien hacia mí que voy a hacer que voy a hacer eso el otro no se ha metido a ver a ver a ver toda la vuelta que se me va a pillar no me ha pillado pero por poquito muy bien a ver qué más nos espera por aquí vamos a recargar nuestra pistolita y de momento me he cantado por seguir con la pistola porque es lo que tengo mejorado es tentador mejorar la escopeta o la escaleras que se pueden bajar y hola monolito demonios es esa cosa vale ya veo que hay un checkpoint aquí nada más empezar tenemos que ver cómo se llega ahí arriba no 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 me la ha tirado en la cabeza no 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 me la ha tirado en la cabeza ah, ah, ah aparentemente las ranadas se te pueden quedar pegadas en el cuerpo no he llegado a rodar para ver si se me caía pero cuando vi que empecé a tirar la ranada dije que va a hacer la va a tirar a nuestros pies no me la ha tirado a la cabeza aparentemente su guía no es estúpida del todo cuando quiere hace las cosas medianamente bien vale, eso es una primera vez, nunca se me había quedado pegado una granada no sabía que iba a pasar y pasa que casi me afeita el bigote esos disparos cada vez te pegan mejor enfrentando no sé si me va a seguir pero bueno si quiere seguir que me siga mira por ahí va esa cosa enseñándome la espalda bien, en la parte anterior sufrimos ya un montón a los kamikazes estos pero con un poquito de suerte eso que se quedará en el olvido te he visto asoma gracias vaya, ahora el curarse es mucho más rápido ¿otro? ojalá se pudiese cambiar de hombro ojalá se pudiese cambiar de hombro ¡eh! se ha puesto detrás del escudo ¿que estoy haciendo una fiesta de disfraces ahí atrás? espero a darle en la espalda ¡vale! ¡rueda! ¡premio! se nota que he subido lo de los niveles de recarga vale, creo que ya estoy aprendiendo a medir eso ¡perfecto! y ahora castigo aquí tiene que haber algo seguro premio 5 de 13 va a ser que todavía no y nada por ahí vemos que se esconden en las escaleras número... uy 300% tengo una cantidad de bits bastante importante es que romper que voy acumulando y no voy rompiendo mira, 2005 un bonito año estamos pendientes de lo del... checkpoint el monolito estaba por aquí vale, esto parece que me lleva hacia donde quiero ir hay dos puentes hola no me empieces a esperar desde ahí, anda ahí tenemos vale, aparentemente esas escaleras justo donde está el gigantón ese parece que llevan a el monolito hombre, un cofre va, esto... va a ser el pantano 2.0 va a estar lleno de trampas que te agarran tíos que explotan literalmente ha aparecido uno donde he salido yo escupe de mercenario hombre, hola es sprint hacia ellos igual, sí esa es la clave es sprintar hacia ellos vale, esa zona está bloqueada parche térmico hola chaval ¿se lo ha sido suficiente? sí bien, no tienes que andar esquivando ni rodando tanto tienes simplemente que sprintar hacia ellos os subieron las escaleras fijaos lo que va a pasar ah, hubo un... oh, a veces saltan contra la escalera y explotan una cosa muy divertida que me pasó con estos sinvergüenzas mientras estaba farmando hay una zona en la que aparecen dos tíos con hachas y uno de esos pues llegaba al rifle estaba pasando de todos para ganar la espalda a los de las hachas sin pegarles un tiro en la espalda ya que si los guansoteas sin tener que preocuparte de apuntarles a la cabeza y justamente me pasa ese tío volando saltando en un picado le pego un tiro y se pegó un cabezazo contra una rama de un árbol quedó precioso bastardos bendecidos vestigios de reinvestizos con un potencial inesperado condenados a vivir a la sombra de su padre yo estoy intentando ir a por el monolito un pack de munición pequeño antes pensaba que esos packs de munición simplemente te está dando munición en ese momento pero no, es un objeto a utilizar el puedo coger y equiparlo en cualquier momento hola ahhh me pilló el problema de esos golpes es que te lanzan por los aires te lanzan bien por los aires vale mira le puedo ganar la espalda no me gusta esa especie de maraca gigante que lleva voy a tener que pegar otro tiro con un rifle es muy peligroso eso de cerca quiere cambiar de arma pero siempre me confundo normalmente las armas se cambian con la cruceta izquierda aquí se cambian con la cruceta arriba y me está costando mucho adaptarme a ello que por cierto me imagino que en una de las opciones decía que cada jugador es diferente con lo cual puedes cambiar los botones de ataque a lo mejor es en otro menú bueno vamos a conseguir el checkpoint acabar con ese de abajo y luego ya exploraremos esta parte de aquí que parece que es la zona principal he esperado por cierto hay una cosa que creo que no había explorado al principio de este camino camino además me es más cómodo venir por aquí baje por ahí pero no mire no mira hacia aquí la capacidad de granadas a dos vale si merecía bastante la pena dos granadas gratis cada vez que me siento en una hoguera digo monolito vale vale tenemos que ir ahí lo que significa que tengo que subir esta escalera aquí por lo que veas va a ser un dolor de cabeza pelear contra este de aquí abajo me parece que el rollo va a estar en que si te mueves mucho eso es es un jefe y va a decir que el rollo estará en que esos pequeñitos pueden aparecer por todas partes pero si está aquí le puedo disparar desde aquí arriba cuál es el arma nueva tengo que romper armas tengo demasiadas armas sobre todo los convocatorios de la legión estos dos son vulgares me los puedo cargar podría recibir pero nunca recibiré sinvergüenza por fin uno que recibo significa eso que puedo mejorar el rifle si señor me tinta mucho me tinta muchísimo mejorar esta cosa vale debe de tener algún ataque que haga que no sea tan divertido pelear contra él aquí arriba bueno le acabo de pegar un tiro del super rifle y no le echo nada de daño en la cabecita le duele bueno me he congelado rodar te salva de eso bien la distancia no incluye en el daño esto no es el dart con las flechas con lo cual puedo colocarlo medianamente bien y buscar el tiro en la cabeza si le doy en la cabeza y no en el escudo claro cuanta gente hay ahí si uy casi venga agachate para dispararme me he hecho más daño en la armadura ahora que voy a hacer lo que voy a hacer ahora no estoy haciendo nada de daño dos dispara estoy disparando los dos tiros se ha fallado, si dispara a los dos ¿cuánto daño hace esto? imagino que le tengo que ganar la espalda pero con esa armada de tíos esperando a que baje para destruirme 15 no, ahí obviamente no lo voy a matar vale, he fallado la mayor parte de disparos del rifle, bueno ¿hay alguna forma de activar a tus minions? estoy de bajar y pelar como un hombre pero sería un 12 contra el doblón vamos a hacer una carrerita uy cerca de esos se tiran, con lo cual lo único que tengo que hacer es pintar un poco para librarme de ellos ya casi casi estamos tuyos siguen apareciendo más parece que son maravilloso todo el tiempo en el que mi personaje se levanta justo para que se levante en el momento en el que el otro me iba a caer estoy corriendo un buen rato y creo que nunca han dejado de aparecer y mis almas ahí están a ver eso es muerte creo que me ha sido algún sitio aquí estaba rodando tío no tengo invulnerabilidad cuando estoy noqueado y tardo como 15 segundos en levantarme de verdad no hay invulnerabilidad en ese momento qué bonito qué absurdamente bonito mira ahí están mis almas oh qué daño pues como tengo una grana de esas estás acabado porque hasta que tu personaje se levante me tocó a los géminis no es que hagan un gran daño pero joder que pesados que son que no me vea a ver 1600 ¿cuántos años te he hecho? 2 es que los casi no está nada mal si los cañajos esos no fuertes inmortales sería un frase sencillísimo son inmortales y bueno inmortales desaparecen todo el rato quitan la gracia vamos a ver el otro lado antes de de esa aguarrada ni siquiera hay abajo de la escalera agujero no lo puedo traer hacia aquí genial tengo que pelear bajo sus normas vale eso tarda un poquito más en levantarte tarda un poquito más anda respira venga lo que no tengas invulnerabilidad cuando te caes es una guarrada de niveles altísimos no hay un tío con hachas ahí tenemos el que llevaba ese lanzagranadas ven como corre hasta que no se pone roja la retícula no le hacéis daño eso me refería hace un rato con que no funcionan desde cualquier parte espero que al lado esta cosa es una birria cuando tienen la birria el rojo vivo no los aturde siempre que tienen una animación de aturdimiento pero golpearles no los va a volver a aturdir la corriente frío por el monolito conectado todos los reinos ahí falta una n conectando todos los reinos a la gran máquina el monolito protege el equilibrio del cosmos y gobierna el rumbo cambiante de la corriente parece que esa cosa de ahí abajo debe ser un jefe opcional ya que en realidad matarlo no afecta al núcleo de este mundo salvo que me dé una llave que me permite acceder mira mi amigo nudo estás solo te voy a que esquivarte perfectamente aquí no, no, no no me metáis tíos que explotan porque es es la única forma que tenéis de hacer las cosas difíciles meter 28 tíos que explotan son ilimitados qué pasa si se tiran no se mueren me parece que a lo mejor es eso vale ahora es maravilloso como te caigas es maravilloso al menos te puedo sacar de la zona esa ah, tenéis buen tracking muy bien eres candidato para jugar con el campeón pum estás muerto ver y de ambos qué prohibido hombre, mira mi ojos me decembran ¿es que tú realmente eres un ser de hueso y de hueso? ¿qué es esto en mis sentimientos? mi mente y mi memoria yo he observado lo que en el pasado ve ve la tierra se arraste y las rojas se arraste no camino nunca lo mismo lo mismo Yo he traído, un prisionero en este lugar, escucha eso? Cursed pensamientos, no restringidos y llevados por este lugar. Dónde, de círculo en círculo, de esto y de eso, de atrás y de atrás, siempre regresando al mismo lugar. Cursed. Un joven chico se ha caído en la esperanza de vivir la vida, pero la vida no es ahora más worth vivir. Shadows and doubt everywhere, always back to the center, always back to the place. Paths lead nowhere and everywhere, again and again. What advantage have you that you found me here, led by a hand or a conspirator to my imprisonment? These days have no end, these paths no exit. The paths, the paths. I'm caught in the snare, I can't fly. I can't fly. I can't breathe, I can't breathe, I have to escape. I'm caught in the snare, I can't... You're a protocolo Geminis, para poder abrirlo. Los Bs elegían sus construcciones con el estilo de afección para así impresionar a los dioses. El mismo orgullo que condenó a los primordiales infecta a sus devotos súbditos. Mira, un checkpoint. El terror de su estado, a Arlen vagó solo por el bosque. Los nativos tenían miedo del muchacho que cayó del cielo. Componente básico, poción, creo que debería mejorar esa escopeta. La pistola de esta funciona bien, pero me gusta la escopeta. ¡Mira! ¡Pum! ¡Dios santo le guansodeo! ¡Eh! Pues va a ser un farmeo. Bueno, ese tío siempre está ahí. ¡Has fallado! ¿Cómo vas a haber fallado? ¿Qué? ¿Terminas de recargar? No, no terminas de recargar. Esto me había curado. ¡Has vuelto a fallar! Bueno, a ver, anda. ¡Falla ahora! ¡Por Dios! Hay una rama ahí que te está molestando o algo. Quiero ver si realmente este aparece siempre. Me parece que al haberme... Si al haber hecho esto, esto se ha ido ya. ¡Me quito su sitio mágico! ¡Sí, señor! Da muy poca experiencia para ser un tío tan grandullón. ¡Espera! ¡Vamos a recargarte! ¡Carga, recarga! No se impone mucho para... ...que de solo eso. Vale, toma garritas. Esto tiene penetración. ¡Uepa! Clic que la... ...la lanzallamas. Ese de veneno. Vale. La Navidad se ha llegado. Nos ha tocado una Irlanda aquí. ¿No tienes brazo? Ah, sí, tienes un brazo. Perdona. Desplazador de la Ventisca. Su fusil básico que congela. Los sujetos más devotos que han demostrado su fervor en combate son recompensados con la extensión al servicio eterno. Los guardianes son el escudo que protege a los primordiales. ¿ trzy? ¿Tú sí sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí sí? ¿Tú sí? Tengo que apuntarte la cara Sí, tengo que apuntarte la cara Vamos a sentarnos en este A pesar que no me haga falta Así ya tengo Este activo Por así decirlo No sé si luego va a haber teletransporte en todos Tres puntos de daño Pero tiene Muchísima munición y congela No está mal, vamos a probarlo De nivel 1 Realmente todo lo que es de nivel 1 lo descarto Adiós No me extraña que tenga tanta munición No hace nada de daño No hace si subió un punto Que al fin y al cabo la vida Por solo 3 puntos extra de vida No veo que merezca la pena Prefiero esto Tienen que haber hecho que la vida también subiese Lo de la bonificación de curación Pues si no solo por 3 puntos extra de vida Tiene que hacer la pena casi cualquier otra cosa No, 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 no Estoy muerto, sí Esa escalera estaba puesta en un sitio A mala leche Una buena emboscada Vamos a no correr así le pegamos tranquilamente la espalda Mira que viene avanzada Recarga, recarga Recarga, por Dios, recarga Hay que opositar para que lo hagas Vale, ya he cambiado el objeto en vez de el arma Toma Tómela Creí que se le ve que murió Y lanzó el arma Pero era un proyectil ¿Cómo es que ahora mueres tan fácilmente? Antes me diste tanto por saco Supongo que le dejéis disparar para esquivar al de arriba Pero si es curioso Habrán muerto casi un cargador Esto huele sospechoso No, 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 no No tenía nubes sospechas Para regalar a cualquiera que se pusiese pesadito Solo el tío del pantano es capaz de soportarlas Y si estuviese solo no lo soportaría El problema son sus amiguitos Vaya, cuanto decreto Estaba pensando que este juego en cooperativo Debe de ser muy muy interesante Este tipo de localizaciones Uno por arriba con rifle francotirador Otro abajo con escopeta Espera, ahora estoy contigo Vaya, no te he dado Ahora sí que te he dado Es un tío con barritas Ya veo dónde está lo pesado estos tíos Si te pillan con el arma sin recargar Como tienes que estar todo el rato esquivando Es un problema Decreto de serio Clápsula de bits mediana Ya tengo que romper las dudas Presa Este es nuevo No estaba ahí Vale, tengo que reconocer Eres el primer tío que veo que recibe un Tiro de esta cosa en la cabeza Y ni sin muta Ya sé que tú eres de nivel Toma el regalito Toma el regalito Eh, ni siquiera le hago daño Ahora que me fijo Si, si que le hago daño Wow Él sí que me hace daño a mí ¿Por qué no sprintas? Por favor, sprinta Tenías esta mina al máximo Hacía tiempo que había rodado ¿Por qué leches no sprintabas? Fíjale Fíjale Por Dios Vale Muy bien Y no recargo el arma Que no Joder Hay momentos en los que algunas mecánicas Patinan un poco Cuando un enemigo Te esquiva así Bueno, esquivas así Un enemigo Fijarlo Es muy útil Tener que dar toda la vuelta Para poder fijarlo Y dispararle O hacer así Como que duele Me hay que quitar Toda la sensibilidad Entraron los bosques cenizos Fueron pastos las llamas Por culpa de un cazador enloquecido Ahora no son más Que un erial En el corazón del mundo Imagino que no los puedan Tocar todavía No sé si el disparo cargado de la pistola Hará más daño a aturdimiento Pero no parece que haga más daño Es decir, aumentará el aturdimiento Me gusta eso de que ni se inmute Recarga, anda Recarga Es para que el otro no venga El otro está viniendo No me puedo disparar Eh, se hacen daño Hay fuego, amigo Hombre, qué guay Gracias Muy amable Ha entrado Venga Dispara aquí Soy un hombre Dispara aquí Gracias ¿Vas a hacer algo? Tengo que hacer dos esquivas Para pillarle la espalda ¡Guau! 116 Como que se nota un poco El punto débil Por eso lo guansoteaba Con el rifle Esto tiene mala leche A ver si ha merecido la pena Tengo las dos ranadas Pero ya no Vale, creo que me voy a tomar El día libre Si has venido ¿Bum? No, boom Vale, voy a esquivarlo Y tirarle la granada Ese es nuestro plan Esquivo muy pronto Tío, es que Tiras como una niña Me quedan pocas balas Pero me quedan balas Ahí está Entonces nunca sueltan nada Me encargarán de farmar Unas cuantas veces Al siguiente Al que salgo de la hoguera Bueno, espero que no haya Otros cuatro tíos Con garras Y uno con escudo Más ahí adelante Madre mía Realmente no quieren Que me acerque a esta zona Ahora mismo Un par de tíos con garras Este sitio sería muy inapropiado Para intentar pelear Contra ellos Bien, no sé si seguir subiendo Las utiliza Por si luego me voy a encontrar Armas que me la pidan Parece que estos valores Los tengo que tener Lo más cercano De la venta posible Temo luego Arrepentirme Ya que esto Estoy subiendo Al fin y al cabo Es escalado Esto está bien Porque sí que me da la cura Parece que la cura Sea más efectiva Por otra parte Eso siempre es muy útil Vamos a poner uno De sutileza Porque esto es Daño crítico Debería ser más que sí Me han pedido sutileza Y no tenía Resulta que el tío de la espada Y el escudo Tiene muy mala leche Ese era el momento perfecto Para haberle pegado el tiro Venga, sal de ahí Bueno, vale Quédate ahí Mientras matará a tu amiguito ¿Qué iba a no haberle dado? Bueno, vale Ahí sí Mereció la pena Destornillador de mejora Tengo que pararme a mirar Qué son esas cosas Gordo de gas Pero aquí ya no me están dando Cosas de mejora Parche térmico Microprocesor Actualizado Vale El señorito rifle Ya no tiene excusa Para no estar mejorado Vale, si bajo No puedo subir por ahí Me parece que Este es un buen momento Para parar Estamos en una zona Que es buena para farmear Ya que ahí adelante Están Todos los enemigos Un enemigo del mundo Y alguno más Con lo que Todo ello ¿Qué pasa si te doy? Ah, que te reviento No está recargado No está recargado Y sigue sin estar recargado Anda Acaba de dar a su amiguito Te podrías dar la vuelta Venga, no puedes pasar Anda Premio ¿Por qué? No me ha dejado disparar Me saca Del modo apunte Y luego dispara Lo que es la escalera Es una pena que no haya Penetración En las armas Es decir Que no atravesen a los enemigos Y den a los que estén detrás Es verdad Estos eran esos Supercampeones Parece que el cuerpo a cuerpo Le siento un pelín mejor No han hecho nada Bueno, esa es la pistola No me apetece matarlo Bien, pues me voy a parar por aquí un ratito A farmear Y en la siguiente parte Avanzaremos hacia allá Con seguramente el rifle mejorado En base voy a mejorarlo ahora mismo Venga Corre 21 componentes básicos Sí, no hay excusa A ello Vamos a estrenarlo Al menos contra un único enemigo Con un poco de suerte Cuando se te haría este Tenías que girar No está mal ¡Bum! Tengo una manera de recargar Cuando es innecesario Bueno, que algunos de estos enemigos Pesos es que gala el arma Es un punto muy divertido ¡Bum! No hay que disparar ese mitad Al salto ¿Qué viene? ¡Uy! No vino Bien, pues en la siguiente parte Seguiremos en las ruinas del bosque Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!